FIFA 23 ya está aquí y You7buy lo sabe, las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance, busca el enlace en la descripción del video y adquiere el mejor paquete para ti, además usando el código de descuento CGW recibes un 5% de descuento en tu compra total, ya lo sabes, You7buy la mejor página para comprar monedas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, es un video muy rápido, te voy a presentar una herramienta que creo que te puede ayudar muchísimo, ya había hecho un video de esto pero lo había hecho sin la función Elite, básicamente la función Elite de EasySBC te permite a ti leer tu club y con esto importarlo para que así esta herramienta te genere un SBC con lo que tienes en tu club. Básicamente EasySBC te hace plantillas con base de datos de FIFA 23 de manera aleatoria, a diferencia de Foodbin, que en Foodbin las personas van y hacen la plantilla, tú vas y copias la plantilla y esto muchas veces no es lo mejor porque pues hay gente que hace el método Foodbin y pues tú sales perdiendo, entonces la diferencia es que aquí la inteligencia artificial de EasySBC te hace el SBC aleatorio, ¿vale? y lo mejor es que con la suscripción Elite puedes ocupar cartas de tu club, entonces digo, es una ayuda. ¿Cuánto cuesta? Bueno, en pesos mexicanos básicamente son 70 pesos al mes, algo así, te lo checo acá, 3.5 dólares por mes si es que lo haces antes, bueno esto no sé si ya expirá, no mira, creo que ya no, es que aquí supuestamente tienes un descuento pero había yo leído, no recuerdo en dónde leí que era hasta el día 30 de septiembre, pues es que si es que lo quieres agarrar. Yo te lo platico como tema de interés común, ¿no? de FIFA, si te sirve adelante, si no, no hay ningún problema, ¿vale? Básicamente eso. Entonces chicos, les voy a enseñar cómo funciona la suscripción de Elite y lo más importante que es el tema de importar club. Entonces, vamos a ello, para esto yo ya tengo la compra hecha, ¿ok? Lo vamos a dar aquí, son cinco pasos muy sencillos, vamos a darle Start Club Import, te va a abrir la web app básicamente y cuando cargue lo que tendríamos que hacer es ir al club, chicos, y vamos a la parte de jugadores y vamos a recorrer toda esa lista para que obviamente pueda leer los jugadores que tenemos y hacer uso de ellos, ¿no? Vámonos a club, chicos, vámonos a jugadores y empezamos a leer 1, 2, 3, hasta llegar al final de la lista, chicos. Depende la cantidad que tengas de jugadores, qué tan largo sea este proceso o qué tan corto sea, ¿no? Entonces yo le doy Siguiente, le damos Siguiente, le damos Siguiente, le damos Siguiente, le damos Siguiente y ahí está, chicos, ya acabamos, regresamos a la pestaña anterior y le vamos a dar aquí donde dice Done, ¿ok? Le damos Done, ahí está cargando, voy a bajar tantito para que veas y aquí dice Success, 267 jugadores importados de manera correcta, ¿no? Entonces esta aplicación o este programita ya leyó que tenemos tantos jugadores y ahora sí viene la parte interesante. Por ejemplo, yo ahorita me estoy haciendo los SBCs avanzados, chicos, me quedé aquí en el Segundo de Países, 6 de los mejores, le damos a dar clic aquí, chicos, y vámonos para acá. Entonces es Híbrido de Naciones, 6 de los mejores. Aquí muy importante, chicos, aquí arriba de mí tenemos una interfaz, una pequeña ventana o cuadro, donde dice lo siguiente, Solution Customizer, ¿qué dice acá? Bueno, esto nada más es para ocultar. Última importación, te dice la fecha, ¿no? Que fue hace ratito. Y tenemos algo muy importante, chicos, ¿de dónde vamos a seleccionar las cartas? ¿Del mercado o de mi club? Yo te sugiero que le dejes en Vote, ¿vale? Vote. Si le dejas en mi club a veces no funciona, como que se traba. Pero si le dejas en Vote, muchas veces te genera la plantilla completa con jugadores de tu club, ¿vale? Entonces yo te digo, déjalo en Vote. Dice aquí, jugadores intransferibles solamente, yo lo desactivo. Y excluir cambios de posición, yo también lo desactivo. Entonces le vamos a dar aquí donde dice XODBs. Y aquí básicamente la inteligencia artificial está trabajando y está usando cartas que tengamos en nuestro club junto con cartas que no tengamos para que tú las puedas comprar. ¿Cómo me doy cuenta que son cartas que tengo en mi club? Fácil, porque aquí este indicador verde como la palomita quiere decir que lo tienes en tu club. Aquí lo único que me encantaría, ¿no? Me encantaría que hubiera alguna forma de exportar esta plantilla a Foodbeam y de esa manera importarla a la web app, ¿no? Con la extensión de Paletools. Paletools tiene una herramienta muy buena, chicos, que te permite a ti importar plantillas de Foodbeam. Entonces me encantaría ver algo similar. Mira, me voy aquí a avanzado, me voy aquí a híbrido de países y aquí está. Entonces fíjate, aquí abajito, me voy a subir para que veas. Aquí abajito tenemos un botón que dice importar SBC de Foodbeam. Aquí básicamente lo que tienes que hacer es agregar una extensión a Google Chrome. Básicamente te vas a la plantilla de Foodbeam, oprimes el botoncito y tal y listo, ya estaría. De hecho, lo maneja propiamente Foodbeam. Perdón, Paletools. Es otro tema, no lo voy a explicar aquí en este video. De hecho, si quieres ver ese video de cómo importar una plantilla de Foodbeam, por aquí estará apareciendo un video donde te explico cómo hacerlo. En pocas palabras, lo que me gustaría que implementara esta página es algo similar. O tal vez hablar con paleta y ver la forma de que lo que hay aquí lo puedas también traer acá. Digo, sería muy interesante porque si es eso, lo haría súper rápido. ¿Por qué? Porque de otra manera tienes que hacerlo como lo voy a hacer ahorita, fíjate. Según esto yo tengo a estas cartas. Vamos a ver si es cierto. La primera que está aquí, el delantero centro inglés, es Skip. Vamos a ver si es cierto, chicos. Lo voy a buscar. Voy a poner a Skip. Y aquí está, Oliver Skip. Sí lo tengo, lo buscamos y lo voy a colocar. Ah, espera, de la posición. Buscamos a Oliver Skip y ahí está, chicos. ¿Vale? Ahí lo pusimos. Sí lo tengo. La siguiente carta es el señor Girassi. Ok, vamos a ver si es cierto. Buscamos jugador. Quitamos la posición. Girassi, así, ¿no? ¿Es Girassi o cómo escribe? Girassi, ajá, Girassi. A ver, es Girassi. Buscamos. Aquí está Girassi también, chicos. Ahí está también Girassi. Vámonos al MI, que es el señor Eljoun. Vamos a buscarlo. Vamos a la posición. Ponemos Eljoun. Aquí está. También lo tenemos, muchachos. Ahí está. Lo seleccionamos. Listo. El MC nos pide que sea Othitia Fowl. Entonces, Othit. Vamos a ver si es cierto. Buscamos. Quitamos la posición. Es así, ¿no? Ahí está. Aquí tengo aquí una palomita. Lo buscamos. Lo agregamos. Listo. El segundo sería Mangala, chicos. Sería Mangala. Buscamos a Mangala. Ahí está. Buscamos y lo colocamos. Perfecto. Vale, digo, voy a colocar todos para no hacer largo este video. Aquí le pongo una pausa. Completo esto y te comento qué pasa. En teoría, chicos, todas las cartas las debería de tener. Según lo que detectó el algoritmo. Estas cartas las tengo yo. No tengo que comprar nada. Vamos a ver si es cierto. Y ya por último es el señor Meslier. Listo. Buscamos a Meslier en mi equipo. Ahí está, chicos. Ahí quedó. Entonces, en efecto, tengo todas las cartas del SBC que me generó la página de Easy SBC. Y solamente me queda mandar la plantilla y listo, chicos. Como pueden darse cuenta, sí funciona. Tal y cual te lo comenté anteriormente. Ya viste las instrucciones que te comenté. Y sí, sí sirve. Entonces, en este momento, digo, yo sé que la página todavía es nueva y tiene que, digamos, mejorar ciertos aspectos. Te digo, una cosa muy interesante que me gustaría que implementaran ellos es que, por ejemplo, en tu perfil, ¿no? Supongamos que estoy en mi cuenta y yo decido hacerme esta plantilla, ¿no? Entonces, de alguna manera, que automáticamente detectara el algoritmo de esta página que ya ocupe estas cartas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo voy nuevamente a Easy SBC y quiero ahora pasarme con la plantilla que dice 8 de élite. Lo que no quiero es que me ponga jugadores de aquí en la nueva. Porque se supone que ya las usé. ¿Me explicó? Entonces, es lo que me encantaría, ¿no? Que de alguna manera detectara que ya ocupe los jugadores anteriores. Y que en esta plantilla nueva no me pusiera cartas que ya usé. Por ejemplo, vamos a ver. Según esto, chicos, todas estas cartas las tengo. Pero, ¿qué pasa? Mina, a Mina ya lo entregué. A Mina lo entregué en la plantilla anterior. Al igual que a este hombre. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, es ahí donde me gustaría mucho que pudiera existir un cambio. Por ejemplo, si aquí le doy en el signo de intercambio, ¿qué opciones tengo por acá? Mira, tengo estas opciones, pero no las tengo en mi equipo. ¿Viste? Me explico. Entonces, ahí está el detalle, dirían, ¿no? Ahí está el detalle. Digo, habría que revisar esa parte. Digo, lo más sensato es volver a leer el club. Vamos a hacerlo. Vámonos a club. Jugadores. Siguiente. 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 Y listo. Ya acabamos. Le damos en done. Y ahorita ya tendría que hacer la resta de los jugadores que dimos, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vámonos a Hidro de Naciones. Vámonos a Elite 8. Y en este caso, me tiene que generar una solución con las cartas que tengo. Y si no hay cómo completarla, de alguna forma me va a dar alguna que comprar. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, ya me dio otras alternativas. ¿Se acuerdan que aquí teníamos a Mina y a Mincolenko? Bueno, en la nueva solución ya no los pone porque ya los di. ¿Se acuerdan? Pero sí me pide, por ejemplo, en este caso, que compre a Boga y que compre a ACPA, ACPRO. ¿Ok? Los demás los tengo. Este tiene palomita verde. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. O sea, tengo todo excepto a Boga y a ACPA, ACPRO. ¿Ok, chicos? Bueno, básicamente esa es la herramienta que les quiero enseñar el día de hoy. Es una forma de a lo mejor usar cartas en tu club para que obviamente le saques el mayor beneficio. Porque muchos de ustedes tienen cartas intransferibles que a lo mejor dicen, ¿cómo las meto? Entonces, esta aplicación es una buena forma y ya está, ¿no? Ahora, la pregunta que me van a hacer muchas veces es, oye, ¿es maniable y tal? Realmente hay extensiones en Foodbeam, como por ejemplo el importar y tal. Yo jamás he tenido problemas. Digo, realmente no estás haciendo trampa a alguien. O sea, no estás, digamos, perjudicando a alguien con esto. Simplemente es una herramienta que creo, sinceramente, no tendría ningún problema. Es nada más un creador de plantillas. Entonces, no estás hackeando a un rival. No estás metiéndote FIFA Points ilegalmente. No estás haciendo, creo que, algo extremadamente grave. Yo, sinceramente, es una lectura de tu club. Y con eso, esto prácticamente te genera un SBC para que tú puedas ocupar cartas que tienes y darlo mejor. O sea, optimizar esa creación de plantillas, ¿no? Chicos, pues, mira, a quien le pueda servir este truco, adelante. Yo debajo de este video les dejo el enlace para que puedan acceder y vean si les conviene o no. Y bien, amigos, llegamos al final de este video. Espero de corazón te haya servido, te haya entretenido, te haya gustado. Deja tu like si te gustó. Suscríbete si no lo estás y coméntame algo debajo de este video, lo que quieras. Créeme que YouTube, cuando ve que alguien comenta los videos, pues, generalmente los recomienda más. Así que, ojalá pudieras echarme la mano, ¿vale? Igualmente, muchas gracias a los miembros. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Bye.